En este miércoles, los espectáculos son que nadie mejor que cualquiera. Él sabe, son Alita Alvarado. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa. Y Joe. Muy buenos días. Tenemos mucha información. Nos arrancamos con Eugenio Derbez, que está en México. Y ya ven que somos poco necios. Entonces, ahí vamos a preguntarle de nuevo. ¿Qué opinas, Eugenio, de las fotos con Aislinn? Toma la mano de Mauricio Ockman, que ya dijeron que de todos los era de una película. Pero le gustaría reconciliar. Y ahí va a decir recalentado, pero no, eso no le pueden preguntar al papá. Reconciliación entre ellos dos. ¡Pregúntenme! Hace unos días se hizo viral una fotografía en la que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman están tomados de la mano por las calles de Madrid, lo que despertó especulaciones sobre un posible regreso amoroso. Se les dio un poco de una película. ¿Qué opinas? ¿Sí te gustaría? No, están filmando una película. Eran fotos de una película. ¿Personaje? Pero yo siempre les decía, a ver, hija, donde hubo fuego, cenizas quedan. Eso. Entonces, no, pues ya pregúntenle a ellos qué... Me gusta que yo sepa. Siempre ha sido muy lindo, llevan una muy buena relación. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio. Haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr. ¿Pero y podrían ser como tú sabes, cierto? Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia, como ustedes bien lo saben. El actor se encuentra emocionado porque se convertirá en abuelo por segunda vez y bromeó sobre las declaraciones de Victoria Rufo en las que dijo que espera que el bebé que tengan, José Eduardo Derbez y su novia, no se parezca a Eugenio. Pero, por Dios, ella se llama Victoria Eugenia Martínez del Río Moreno. Ya voy a ser abuelo. Le da un muy lindo. José Eduardo está muy contento. Pues nada, esperando que nazca y le vamos a hacer un baby shower próximamente y les mandaremos fotos, pero sí, muy emocionado. Yo creo que todos queremos que sea una niña muy bonita, entonces lo más seguro es que parece que tengan los genes de los derbez. Yo ya demostré que me salen bien, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? En otros temas, Eugenio reaccionó a la reciente muerte del actor Juan Verduzco, con quien trabajara en el proyecto La Familia Peluche. Yo conocí desde que era niño, él hacía mucho teatro con mi mamá, entonces yo cuando tenía 12 años lo conocí y desde entoraba por completo, o sea, yo no sabía que estaba enfermo siquiera. Desde que me fui a Estados Unidos perdí un poco de contacto con él y para mí fue sorpresivo, yo no sabía que estaba enfermo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Derbez viene por su nueva temporada de LOL, ¿no? Y ya tenía además Juan Verduzco varios, bueno, ya mucho tiempo retirado. Sí, retirado, entonces no sabía más datos de él, pero bueno, de Aislín y Mauricio Ockman, pues, ellos han despertado esos rumores. Entonces, aprovechando, miren, así como nuestros examigos, Luz Vica, Paleta y Osvaldo Benavides aprovecharon lo de Nandito, que le chocaba a Osvaldo que le dijera Nandito, así ellos han aprovechado que se dice que van a regresar para promover una película. Oye, qué insoportable, se me estaban contando que fueron a Monterrey, o sea... ¿Quién es? Osvaldo de Luz Vica. Nandito. Y poniendo, ¿sabes qué voy a estar al programa? Pero que fulano de tal se salga. Ah, ¿también allá? Allá, entonces, allá los de Monterrey que decidieron hacerles el caldo gordo y decirles aquí en imagen, ni los queremos, ¿eh? Para que los quede claro. No, en otro programa, ya me enteré también que a él le preguntaron desde antes, oye, tienes que venir a este programa, pero hay ciertas dinámicas, a Osvaldo Benavides acepta, sí, sí, no sé qué, llega a la mera hora, el mero día al programa y dijo, no, ya no, solo voy a hacer lo que les dije, oye, pero es que no planeamos otro invitado, porque tú aceptaste hacer las dinámicas, pues no las voy a hacer. Y entonces ahí también le dijeron, pues entonces muchas gracias y que lo corren, bueno, no lo corren, le dicen no gracias y él se fue furioso, entonces si ya son varios lugares donde se están portando así, ¿cómo pueden enamorar a patadas, chicos? O sea, ¿cómo quieren que se hable de su película con estas actitudes? Sí, no, 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 aquí no nos interesa y qué pesados. Así, por cierto, de José Eduardo Derbez me escribió, me dijo, amiga, no es venta, ¿se acuerdan que pidió como 500 pañales? Sí. Que sí se equivocó. Que lo regrese, pero como que abrió las cajas y ahí lo dejó, yo creo que ya lo regresó, ¿no? Yo espero que sí, pero sí me dijo, de verdad no es venta y me mandó la captura del pedido y yo, no, pues sí, es que... Pero ya no puedo criticar porque todos estamos regüeyes para pedir por internet porque a veces ves la foto y te llega una cosa que dices, ay, esto no era. No era. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado a mí? Es una bronca. O sea, de repente veo una luz así para tel y demás, la compro y tengo una luz de este tamaño. A mí me pasa que me voy con la foto y no leo la descripción. Y él no leyó la cantidad, que 12 por 12, ¿cuánto daba? Yo colecciono... Él pensó que eran 12 pañales. Yo colecciono artículos de una marca de refresco de cola. Entonces, de repente veo en portales de internet, hoy muy barato esto, una placa, no sé qué, un cuadro de este tamaño. Bueno, pero entra la colección, entra la colección, pero ahí está la aclaración de José Eduardo porque yo sí pensé que era venta. Sí, pues dije, ay, aparte como enseñó y se veía la marca. De las dos, de dónde los pidió y de los pañales. Entonces era de, ay, qué buena lana recibió, pero pues no dice, ojalá ahora sí me patrocinen. Hay como la mayonesa. Ay, Dios, oigan, pues Cristian Chávez, cambiando de tema de RBD, nos cuenta por qué lo dejaron fuera de los premios Lo Nuestro. Y fue confusión y luego muchos dijeron que berrinché de ellos, que no fue así, pero a ver, aclara, además, ¿cómo está su corazón? Luego de la exitosa gira que tuvieron los integrantes de RBD, ahora cada uno se prepara para enfrentar nuevos retos. La noche de ayer nos encontramos a Cristian Chávez en el evento de un club privado. Y ahí hablo del desafortunado momento que vivió cuando no pudo entrar la entrega de los premios Lo Nuestro, celebrados hace unas semanas. Mira, lo que pasa es que de pronto son premiaciones muy grandes y de pronto hay cosas, hay falta de comunicación. O sea, la verdad es que hubo ahí una falta de comunicación. Nosotros dijimos, mira, la neta, vámonos a cenar, porque ya hacía hambre. Y al final ganamos el premio, que fue lo más bonito, ¿no? Al final ganamos el premio, pero no fue nada contra la premiación ni nada. Y confesó, se habrá más fechas para la famosa agrupación, integrada por Anaí, Maite Ferromi, Dulce María y Cristo Ferukerman. No lo sabemos, este... a ver qué pasa. Ustedes encantados, ¿no?, de que siga la gira. Encantados, pero obviamente todo es más complicado, porque las niñas, pues, son mamás, tienen que ver qué onda con sus hijos, y ahorita estamos haciendo, ahora sí que la parte no tan padre, que es la parte de la empresa, de pagos, cortes, todo ese tipo de cosas que la gente no sabe. ¿Y la parte esa del fraude, cómo quedó el supuesto fraude? No, mira, la verdad, de esas cosas yo no hablo, pero sabes que te quiero mucho. Besos. Iban a tomar acciones legales por lo de este presento. Mira, de esas cosas no te estoy hablando, pero gracias por preguntar. Ahora que tiene más tiempo, comento si se dará una nueva oportunidad en el amor. Híjole, hermano. Pues, mira, la verdad es que el amor no es algo que está ahorita dentro de mis prioridades. Si llega, pues, llegará, pero no es algo como que estoy buscando, porque también creo que cuando uno está buscando ese tipo de cosas, luego se encuentra con cada cosa que no debe ser. Y así respondió a quienes lo han criticado por su manera de vestir. Ya de boca. Ay, bueno, eso ya pronto lo verán. Y de las críticas que ha recibido, ¿qué por qué ya te viste? Espérame. ¿Qué tal? Ay, no, mi Pedrito. Yo le mando besos. Cada quien. Me ocupo amar a mí mismo y a todas las personas que ven por ahí. Ámense a ustedes, porque es lo más importante y eso es el amor que nunca les va a fallar. ¿Tiene algún sencillo para ti, Cris? Pronto. No, pues, por supuesto, sucedió. O sea, hubo una confusión. Ya les hablaron y les han ofrecido muchas disculpas, pero, pues, sí estuvo muy raro que los inviten. Ganaron y encima no pasen. Y que luego quisieran soltar el rumor de que ellos habían hecho berrinche, que porque querían estar hasta adelante, porque hubo gente que estuvo ahí adentro que eso dijo sucedió, pero no fue así. Y ya en las imágenes se ve que hasta ellos dicen como que no. Que además muchos también criticaron a Cristian, que no, seguro no los dejaron entrar por su forma de vestir. No tienen nada que ver. Al contrario, lo que quieren es que vayan con estos vestuarios disruptivos y que llamen la atención. Entonces, creo que tampoco va por ahí la crítica. Y lo que sí es un hecho es que sí se mandó a hacer una auditoría por lo de RBD. No todos le quisieron entrar, solo algunos de los integrantes, en contra, pues, de Guillermo... De Rosas. No en contra. O sea, primero que no es nada en contra. Que presente las cuentas claras y la empresa que los contrató. O sea, pidieron una auditoría a todos para ver, pues, dónde estuvo el faltante. ¿Y quién no quiso? No sé. Ah, sí está. Hay unos que no quisieron... Ana y no. Hay unos que no quisieron. Porque Ana y no lo conocen. Sí, Ana y no todos quisieron entrarle a la auditoría. A Ana y entiendo que es quien lo recomienda a este cuata Rosas porque era su manager, pero entiendo también que el señor Rosas ha tenido problemas también con la gira de Gloria y Alejandra tuvo problemas. Sí, entonces no lo están acusando de nada. Pero sí hubo problemas de logística, duplicó boletos, o sea, se hizo un gran desorden. Entonces, hasta que, bueno, todo diga, bueno, me equivoqué, fue esto. Si las cuentas cuadran, pues, todo bien. Y si no, pues, para ver dónde está el faltante. Exactamente. Aparte, un equipo de 125 personas. El crew es muy grande de esa gira. Y con lo que cobraron también. De muchos millones de dólares. Así es. Oigan, tras el escándalo que está envolviendo a Ana Bárbara y a su marido, que se llama Ángel Muñoz, que es el señor Ángel Muñoz, todo mundo dice que es como el demonio. Dice, yo ni lo conozco. Y que... Que te va a demandar, dijo, ¿no? Sí, que me va a demandar. Que, según él, que... Pero ya nos enteramos que tampoco es agente de migración. Es de los de rayos X. ¿Cómo? Pues, ahí siempre se dijo que conoció a Ana Bárbara, justo cuando estaba pasando por... Ahora sí que le vio los huesitos. Es de los de rayos X. Es correcto. Es los que se lleva, digo, que no tiene nada de malo, ¿no? Para la gente ahí al cuartito. Entonces, ahí los interroga y les busca las cosas. Que seguramente sí es, ¿no? Como una rama de migración. Yo creo que sí. Pero es justamente los que revisan que no traigas nada en la maleta, que declares, ¿no? O sea, si traes dinero, si traes vegetales y no sé qué tanta cosa. Drojas, armas. Así es. Pues, bueno, José Emilio Fernández Levy, que vivió con ella toda la vida, rompe el silencio y nos dice exactamente qué opina de la carta que manda su papá, el pirru, que nos mandó a través de nosotros para Ana Bárbara y este señor. Yo no le tengo a ninguna amenaza. O sea, no me da miedo porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y que no hay ninguna mentira. Entonces, que me metan las demandas que quieran porque no van a proceder. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso contigo? Que dijiste hasta aquí. Y entiendo que le hablaste a tu papá, ¿no? Pues mira, cuando yo dije ya voy a tener que salir a hablar y voy a tener que decir las cosas que está pasando, fue cuando mi papá fue por José María, ¿no? Cuando mi papá tomó la decisión de irse a Los Ángeles y agarrar a José María, cueste lo que cueste y salirlo a defender. Y entiendo que Emiliano está viviendo en casa de las nanas, ¿no? Sí, ya está viviendo con Martita y con Katy. Toda sigue viviendo ahí, pero pues esperemos que ya pronto llegue a reconciliarse con Ana Bárbara. No sé, no me gusta que esté en esa situación. Oye, ¿y a él lo corrieron o qué pasó? Por lo que yo tengo entendido, sí, no te lo puedo afirmar porque yo no estuve ahí en el momento preciso, pero por lo que yo sé y tengo entendido, sí. ¿Y tu papá pone que se sentía intimidado tu hermano cuando salía del baño? Pues yo supongo que sí, literalmente estaba en la puerta del baño, salía y la cámara estaba aquí porque su cama estaba aquí. O sea, si José María salía desnudo porque si se le olvidaba que estaba la cámara ahí, Ángel lo pudo haber visto. No, pues muy grave, ¿no? Una violación total a la intimidad de tu brother. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera saber cómo va la relación entre José María, Fernández, Pirru y tú, su hijo. La verdad es que todavía no hay relación. No hemos ni siquiera hablado, no ha habido ningún acercamiento de ninguna parte. La relación sigue frágil, sigue rota. Pero yo creo que mi papá está dando como el primer paso para que vuelva a haber una relación. Yo creo que sí. Yo espero que me mande un mensaje y que no sean solo palabras, sino que sean acciones las que realmente me demuestran que quiere tener una relación conmigo. Si de pronto llega a haber la reconciliación de mi papá, pues está bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, no me voy a cerrar a eso porque pues la vida es muy corta. Este chavo se le murió a la mamá cuando era un bebé. ¿Un bebé? Murió la abuela Talina Fernández. Con Ana Bárbara, que era quien lo creó, ya no está con ella y no se habla y ella aparentemente no quiere saber nada de él, aparentemente por este señor Ángel Muñoz. Y con el papá no se habla. O sea, está complicada las cosas. A sus hermanos no los ve. A Chema, que vive con el papá, pues no lo ve. A Paula vive con el papá, no lo ve. Emiliano, que es el hijo mayor de Ana Bárbara, está viviendo con las nanas allá en Los Ángeles. ¿Pero cómo con las nanas? Porque lo corrió Ángel, lo corrió de la casa. Entonces está viviendo con Katy y con Martita, que fueron las nanas que corrió Ángel Muñoz. Es que mira, yo por eso decía, pues alguien tiene que salir a hablar de la parte de Ana Bárbara, porque en cuanto a imagen pública, pues a mí se me hace rarísimo si ella siempre fue linda o ha sido buena mamá, los acogió a todos, los educó. O sea, ¿qué está pasando? Porque ya son muchas personas, ¿no? Y tú has tenido todos los testimonios, no es algo que tú estés inventando. Es la gente la que dice, entonces hay que ver qué dice Ana Bárbara, qué dice Ángel. No se puede quedar callada. Y el amor no puede ser tan ciego. No, no. O sea, porque uno puede creer que Ana Bárbara está enamorada y que cree, ¿no?, en la palabra de Ángel Muñoz y en su forma de... Ay, Lolita, ya no. Y en su forma de querer disciplinar, pero ya son muchos. Y de lo que te dijo ayer, me impactó también, o sea, que hay cámara en el cuarto del niño y que te dijo que la cámara afoca exactamente en la cama de José María. Correcto. Y dice, y obviamente cuando sale de bañarse o algo, pues, ¿quién lo está viendo? ¿Quién ve esas cámaras? Dejando entrever, dice, lo pudo haber visto Ángel. No por otra cosa, pero ¿para qué quieres tener cámara en el cuarto de un niño y ver qué hace, cómo se cambia? Es incorrecto. O sea, ahí es invasión a la privacidad. Es incorrecto. O sea, puedes tener en... Porque yo soy la local, las cámaras. Tienes en el pasillo, en la entrada, en la sala, pero en una recámara, ¿no? Sí, no, no, eso ya es otra cosa. Sí, no, eso está... O sea, para mi bebé, sí, pero es una bebé. Claro, porque es para estar al pendiente, claro. Pero ya con adolescentes se me hace... No, no, no. Sí, no, no. O sea, ya estás pasando una raya. Fíjate que ayer me habló Lord Ramses, nuestro corresponsal en Las Vegas, y me dice, oye, Gustavo, me habló el señor Ángel Muñoz y dice que ya pares de decir mentiras. ¿De qué mentiras? Que pares de decir mentiras porque te va a demandar si sigues de hocicón. Pues mira, yo le digo al señor Ángel Muñoz, él no es mexicano, no conoce las leyes de este país y si me quiere demandar, que me demanden. No es que yo sea muy salsa, pero creo que la razón me asiste. No, porque es que tú no has dicho nada. Yo no he dicho nada. O sea, lo que lo han dicho son los que han pues hecho las declaraciones. O sea, no es que tú lo sacaste así de la mano. Doña Lourdes, que la corrió de la casa, la mamá de Ana Barra, él la corrió de la casa, al papá que le dijo que era agente de la DEA, que era entonces que no se metía. De la DEA atrás, porque... Sí, eso está de la DEA. Sí, pues sí, no. Ahora hasta le quitaste la concentración. Ya iba muy concentrado vos y ya. Pues ya, así. El caso es que la familia ha dicho muchas... Es la primera vez que ya lo sacaste de concentración. Pero el caso es que sí te han hecho muchas declaraciones toda la familia que está en torno a Ana Bárbara. De que algo pasa, algo pasa. Ana Bárbara, pues yo creo que eres un buen ser humano, has sido una gran mamá, has demostrado tu corazón. Tendrías que, pues, enfocarte o ver estos focos rojos o hacer algo. Sí, platicar, ¿no? No, platicar. O sea, porque tal vez ella no está presente cuando pasan este tipo de cosas, pero si ya corrió personas de su casa... Oye, a sus hijos. No, entonces sí, ahí es donde está complicado. Por eso te digo, el amor no puede ser tan ciego. De Ana Bárbara, brinca, porque si alguien nos ha demostrado... Porque se le criticó muchísimo, ¿recuerdan cuando inició su relación con el Pirro y nos demostró que era una mujer amorosa, una mujer que dio la cara por estos niños? Entonces, que ahora esta historia de esta vuelta llama mucho la atención. Sí, llama la atención. Bueno. Totalmente de acuerdo. Y se llama libertad de expresión, señor Ángel. Se le da espacio a la gente para que hable de lo que ocurre, Entonces, realmente tú no estás diciendo nada. Pero vámonos ahora con Luis Enrique Guzmán, porque confirma que aún no hay fecha para hacer la prueba de ADN con el pequeño Apolo. Y deja claro que no regresaría con Mayela. Tampoco creo que ella esté esperando eso, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿se hará responsable de las necesidades del niño que sigue siendo su hijo legalmente? Esa es la pregunta. Luis Enrique Guzmán, quien todavía no resuelve la nulidad de paternidad del hijo que tuvo con Mayela Laguna, reveló si ya tiene fecha para realizar la prueba de ADN con su pequeño Apolo. Pues mira, ha sido difícil. No siento que nada más para mí, pero bueno, estamos, como te digo, con una actitud positiva y tratando de ver hacia adelante, ver un futuro en el que estemos todos sanos, primero que nada, y lo demás no importa mucho. ¿Todavía no hay fecha para la cita de ADN? Eso no sabemos nada. Realmente quisiera ver lo de aquí nada más, porque ya son demasiadas... Pero sí, todavía, bueno, no nos han dado fecha. Luego de que el pequeño Apolo estuvo en el hospital, Luis Enrique contó que no sabía más detalles sobre su salud. No, no he podido hablar con él y él, pues todavía está chiquito para entender muchas cosas y la verdad es que mejor, creo que mejor. Aseguró que el pequeño cuenta con su cariño, pero no volvería con Mayela Laguna. No, eso sí jamás. No, yo al niño lo amo y lo voy a amar toda la vida y ahí estaré para él siempre, pero con esta señora no. Luis Enrique Guzmán confesó que pase lo que pase con la prueba de ADN, el niño siempre contará con su apoyo. O sea, yo ya le hice una prueba al niño hace un año, nada más que nadie me pela o nadie pela esa prueba, ¿no? O la desacreditan porque se hizo en Canadá, lo cual se me hace un poco raro, pero el caso es que salga la prueba como salga la prueba, el futuro, en el futuro, yo no voy a dejar de tener sentimientos por él y estaré para apoyarlo. Si él lo necesita y lo requiere, pues ahí estaré siempre. Todos los días en el sol, Frayomanchuca. Ay, pues si está tan al pendiente, fíjate que no le pagaron a los doctores, pagaron la cuenta del hospital. No han pagado a los doctores. No han pagado los doctores, entonces los doctores andan persiguiendo a Mayela y él no ha querido pagarle al médico, entonces creo que si va a estar al pendiente, pues sí debería cubrirle a los médicos porque Mayela no tiene de dónde. No tiene trabajo, ¿no? No tiene trabajo, no tiene esa cantidad y entonces ahora cómo va a pagar ella esto. ¿Qué le costaría a él, la verdad? Es su hijo, hasta hoy es su hijo. Y habla de que él va a estar pendiente y del bienestar del niño, o sea, partiendo desde el punto de que este escándalo se lo hubiera podido evitar, ¿no? Él empezó en privado. Y una prueba que ahora dice se hizo en Canadá. Le mandaron la prueba vía correo, la recibió, regresó la prueba y ahí el resultado. Ah, entonces ya, ya, ya. Pero si está tan seguro, pues que siga todo el proceso de la ley aquí. Y además es que él no hubiera hablado hasta no tener un resultado oficial, digamos, avalado por las autoridades mexicanas. Por el INSIFO. Ajá, por el INSIFO. Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Oigan, y Mayela, que se llama Magdalena Mayela Laguna Condrom, expone en su queja ante el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información, el INAI, de datos personales. Ya hizo la denuncia al hospital, ahí la tenemos en exclusiva, al centro hospitalario, que está en patriotismo. El 16 de febrero llevó a urgencias al menor de iniciales AAGL por la sintomatología que presentaría, que es fiebre, convulsiones y malestar en general. El día 22 de febrero se liquida el adeudo por lo que la suscrita y el menor abandonan el hospital, el adeudo del hospital, no del doctor. Ese mismo día, un medio de comunicación exhibió un informe médico, el cual fue otorgado de manera arbitraria a la señora de nombre María Efigenia Ramos Maldonado. en ningún momento se autorizó ni se solicitó autorización para compartir con persona alguna ni mucho menos un medio de comunicación. O sea, EFI se lo dio a este medio de comunicación la información que el hospital tenía en su posesión y resguardo. O sea, si era confidencial, como es que un informe médico se lo dan a EFI aunque ella haya pagado. Sí, claro. porque ella pagó la cuenta, no tienen por qué revelar una información ni haberle dado a ella, que no es la mamá ni nada, un informe médico. Y aparte publicaron un canal de televisión con fines de fregar a Mayela. A Mayela, exacto. Sí, porque estás hablando de un menor que yo creo que han de haber dicho ah, pues si ella pagó, aquí está. Tal vez no fue de mala fe por parte del hospital, ¿no? Porque cuando tú vas y pides esa información para darle un medio de comunicación, pues obviamente sí fue de mala fe, ¿no? Claro. Pues fíjense que hay buenas noticias en el caso de la salud de Daniel Bisoño. Su hermano Alex Bisoño posteó una fotografía pues de la familia en estos tiempos dolorosos porque no ha sido todo el proceso, solamente todo lo de Daniel, sino también evidentemente lo que pasó con su mami que en paz descanse. Claro, que ya sabe. Que ya sabe y que tuvieron que llevar pues a gente especializada para contener, ¿no? Sí. Esta fotografía pues quiere decir que ya lo pasaron a terapia intermedia después de la verdad haber estado muy grave. yo no creo todavía ni que salga en estos días, yo creo que todavía le faltará. A ver, esta fotografía es de... ¿De qué? Sí, la subió Alex. ¿De el hospital? No, no, para nada. Es de una fiesta, es pues simplemente para informar porque obviamente pues no va a publicar una imagen en este momento de Daniel en el hospital. No le veo caso, pero sí se informó que ya le tuvieron que decir de la lamentable muerte de su mamá, pero que él está con muchas ganas de salir adelante porque además Alex lo dice, lo piensa y porque gente que sabe de esto se lo dijo que su mami dio la vida por Daniel. Hay gente que cree en estas energías, que creen en esta situación y Alex lo cree y así se lo comunicó también a Daniel, ¿no? Y lo que puso en la foto es cuando todo era felicidad y no nos dábamos cuenta, te amo mamita chula, el resto de mi vida va por ti. Sí, claro. Y dicen que Daniel está de buen ánimo, que ya hace bromas, muy como es él, entonces esperemos que se recupere pronto. Pronto, que así sea. Qué bueno, porque no mucha gente regresa del entubamiento, ¿eh? No. O sea, es complicado, así que un abrazo a Daniel Bisogno. Luego de que se da a conocer que el actor Héctor N. va a ser nuevamente sentenciado, dado que tres magistrados resolvieron que tiene que ser juzgado por los delitos de abuso sexual agravado en contra de su hija, Alex Zaparra, Sergio Mayer dio su punto de vista y explotó en contra de aquellos que se acreditaron la versión de la hija de Jenny Hoffman. Les digo una cosa, ¿por qué no le preguntan a esos periodistas, pseudo periodistas, a esos influencers, youtubers, a esas pseudo psicólogas, grafólogas, que se la pasaron desacreditando la versión de una víctima? ¿Ustedes saben cuál es mi postura y mi versión? Pregúntenle a todos esos que desacreditaron y revictimizaron a una niña, porque primero fue un MP, luego fue un juez, y ahora, en una segunda instancia, fueron tres magistrados por unanimidad. Siguen diciendo que hay mano negra y que hay cuerpo, pues ya, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aseguró que él, desde un principio, supo que al ir a una segunda instancia, la sentencia podría aumentar. Cuando dijeron que iban a ir a la segunda instancia, ahí está grabado, yo les dije, si se van a una segunda instancia, corre el riesgo de que se vaya más alta la sentencia. Lo dije, y ahora van a decir, claro, lo dijo porque ya lo había acordado con los jueces y con los magistrados. Yo no tengo nada en contra de esta persona, no lo conozco, nunca trabajé con él, no tengo nada contra él ni contra Dani. Yo como persona, como padre, como ciudadano, apoyé a una víctima. Y también dijo no ser amigo de Ginny Hoffman, la mamá de Alexaparra. Aquí la víctima no es la mamá, que porque está despechada. ¿Cómo pueden desacreditar a una víctima con un argumento tan machista y tan ridículo diciendo que porque la mamá está... Ginny Hoffman no es ni mi amiga. Yo la conozco porque acompañó a su hija. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que ella hace las cosas. No es mi amiga. O sea, y lo aclaro de una vez, porque han insistido, insistido, y ahí la ha visto acompañando a su hija. Nada más. Soy Omar Argueta, sigue, sale el sol. Algo que es incorrecto de lo que está diciendo no es que porque como Héctor Parra solicitó la apelación, le salió peor. No. En cualquier proceso, ambas partes tienen derecho a apelar. Y así como él... Y ambas apelaron. Y ambas apelaron, es un proceso normal. No quiere decir como, ah, le moviste y ahora te salió mal. No. De todas formas era la apelación y además por eso, pues ahora, aparte de corrupción de menores, dos delitos más de abuso sexual agravado. Estamos hablando que cada delito es entre seis y diez años. Así que la sentencia que dictarán el 15 de marzo viene fuerte. Y aparte viene otro proceso que es el amparo y luego la revisión del amparo. Ajá, entonces... Entonces no es que ellos hayan querido, Mayer. O sea, es el proceso normal. Normal. Sí. Yo creo que al parecer la intromisión, si podemos llamarlo así, de Sergio es por el abogado porque el abogado era al parecer muy amigo de Sergio. Sí. Y entonces cuando toma el caso se dan cuenta que iba a ser muy público, sobre todo porque así empezó y eso es lo que siempre se dijo que estuvo mal con Ginny yendo a los medios de comunicación en lugar de a las autoridades. Y acuérdate que también el primero en avisar que detienen a Héctor Parra fue Sergio. Es Sergio. ¿Cómo es que supo antes? ¿O por qué él lo avisó antes? Olivia Rubio me dijo un día que ella le comentó oye, por cierto, ya detuvieron a Parra y Mayer por querer ser el primero en salir y demás, yo soy el que las puedo, lo puso. Error. O sea, grave error. Eso hizo que mucha gente dudara de esta situación y por eso hay otros que se enojan, pero la verdad es que hay gente que duda justamente por estas personas que se involucraron fuera de él, ¿no? Y bueno, sí, obviamente está declarado culpable, sentenciado y le aumentarán el número de años en prisión y sí, fue revisado por jueces y magistrados. Así es. Exactamente, quien también reaccionó a esta nueva sentencia que recibirá su padre es Alexa Hoffman, bueno, Parra Hoffman, vea, se pone Hoffman, dice, gracias a todos por su apoyo, como todas las partes lo hemos dicho, de Dios nadie se salva y todo cae por su propio peso, la verdad siempre gana, ayer me notificó la decisión de los magistrados, confirma la corrupción de menores y dijeron que nunca se tuvo que absolver por abuso sexual, por lo cual ahora se le condena de ambas, el 15 de marzo será la audiencia para que el juez decida cuántos años se le aumentan por los dos delitos, en un proceso legal hay que luchar mucho, juntar muchas evidencias, audiencias, declaraciones y más, pero al final vale la pena, esto dice la jovencita Alexa Hoffman, pues ahí está, y en espectáculos que creen, Karol G impactó con sus encantos y cual tiene muchos, a este guardia de seguridad que pues él tenía que estar a espaldas del escenario pero no podía, no quería ver a Karol G, vean, si le quitan y se volteaba de rojito, no, no, pero así haz casting para el exorcista mi hijo porque te está dando vuelta el cuello, pues es que imagínate la tienes cerquitita, no pagaste boleto, pues mínimo así le echas así de rojito, no el, ¡ay! Sí, ¿cómo se lo iba a perder? Ahí está, sí, pues sí. ¿Sabes qué? Hay que usar un espejito. Anda, esa es buena idea, pero no puedes ver todo como es. Oigan, y de Karol G nos vamos a Shakira porque inicia ya la cuenta regresiva para el lanzamiento de su nuevo disco, todo indica que un nuevo amor ha llegado a su vida y en un adelanto de una de las nuevas canciones porque muchos dicen, ¡ay! vuelve a tener colaboraciones con Bizarra, no, es la misma, nada más que ya la incluye en el disco completo, pero una de las nuevas canciones dice, yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú para sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llave y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado. Esto se va a poner bueno. O sea, ya hasta galán tiene, lo cual nos da mucho gusto. Muy bien. Está muy bien. Tú muy bien, Shakira, hacemos una muy pequeña pausa para conversar, regresamos con los chonchos de los espectáculos después de la pausa. Los espectáculos, antes que nada, en tu matutí nos sale el sol. Oigan, y pues el show solo para mujeres, seguramente se acuerdan de él, en un momento dado sí fue un suceso y gustó, llamó la atención y más de 20 años después harán un documental, que eso, pues no sé si sea tan interesante y Sergio Mayer y Alexis Ayala están involucrados. Hay quien no soportó el éxito y cayó en las drogas. El concepto de solo para mujeres tendrá su propio documental. Así lo expuso Sergio Mayer la noche de ayer en la conferencia que ofrecieron tanto él como Alexis Ayala para dar a conocer los pormenores de este proyecto. Muy contento, muy contento. La polémica es lo que les digo, la polémica se genera sola, o sea, ahí está. Nosotros no vamos a decir qué digan, qué no digan, qué editen, qué no editen y eso lo va a hacer bien interesante y le va a dar veracidad y realidad al documental, de eso se trata. Hay algunos compañeros que cayeron en exceso, se la creyeron, se creyeron que de verdad eran símbolos sexuales y hicieron 20 mil cosas, hicieron sus grupos, hicieron de todo y tienen derecho a platicarlo y a platicar su historia, su punto de vista. Mayer reveló que algunos excompañeros del concepto se hundieron en las drogas y hasta perdieron su matrimonio, por lo tanto, son historias que deben ser contadas. Hay gente que tiene muy mala experiencia con Solo para Mujeres, hay quien no soportó el éxito y cayó en las drogas, si lo quieren decir y platicar, que lo digan. Hay gente que se divorció, hay gente que se fortaleció en su carrera, se fortaleció en su relación, o sea, hay de todo, cada quien sabrá si platica su historia o no. Sí, unos cobraban más, sí, y en este mundo del espectáculo no cobras lo que mereces, cobras lo que mereces. También se hablará del trágico accidente que le costó la vida a Edgar Ponce. Incluso estamos buscando al procurador Bernardo Batis, que él era el procurador en ese momento y que me abrió una carpeta de investigación porque lo confronté y le dije que era una irregularidad lo que estaba haciendo dejando libre a una persona en un acto como el que estaba pasando. Entonces, creo que debe de estar lúcido como para que le puedan preguntar porque me abrió una carpeta de investigación culpándome a mí en ese momento. Alexis Ayala será otro de los productores asociados y compartió si su amigo Jorge Salinas estará en el proyecto. Como lo dijo Darío, son dos, tres, cuatro capas de lo que quieren hacer y de lo que van a contar y nos han ido soltando tanto a Sergi como a mí poco a poco lo que quieren hacer. A todo mundo se está invitando. Yo no estoy de la misma manera ni Sergio ni yo estamos haciendo las invitaciones de repente si es alguien muy cercano. Nosotros estamos pasando los teléfonos. El documental será producido por Darío Yazbek y dirigido por la cineasta Llor Espir. Y me di cuenta que fue un fenómeno que cambió el país en cierta manera porque se abrió el deseo sexual femenino se abrió como la esa discusión que no existía antes porque como que las mujeres antes públicamente no podían expresar un deseo y en este caso pues creo que se abrió esa puerta y creo que ahí empieza el documental con esa pregunta. Soy Omar Argueta sigue en Salerso. Te voy a decir bien llevado podría ser interesante porque que te entrevisten a Tegus porque tú hasta de mujer te vestiste para poder entrar. No, no, no. ¿No ibas con una peluca güera? No, eso fue para Dinel Conde Baño de Mujeres. Ah, yo pensé que era para eso porque no dejó los camarógrafos se tenían que vestir de mujeres y los reporteros también. Yo juré que era para solo para mujeres. Oye, pero fíjate que la muerte de Edgar Ponce ya que se va a deslindar responsabilidades y eso es lo que quieren fue a la una de la mañana a diez kilómetros por hora en una vía rápida como periférico donde las motocicletas no entran donde iban sin cascos iban sin protección iban sin permiso iban sin señalamientos y entró un borracho y los arrolló. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, pero es que también ahí entonces te vas al programa Otro Rollo, por ejemplo, porque era justamente la grabación de la entrada que iba a ser solo para mujeres para ese programa. Entonces, sí está complicado. Bien llevado puede ser interesante porque sí le reconozco tanto a Alexis Ayala como a Sergio Mayer que fue una locura y las figuras que había un Jorge Salinas, un Latin Lover, o sea, empezaron muy fuerte, hicieron algo algo interesante, entonces bien llevado a Miss y Mayer. Jorge Salinas sea la locura en aquel entonces. Sí, claro. Tenía sexo, pudor y lágrimas también. Basado en Full Monty porque realmente la idea la sacaron de Full Monty de la sexo. Y Alexis Ayala lo dijo, que estaba viendo la tele y dijo ¿y si hacemos eso? Y por eso al final terminaban enseñando las pompas. Sí, se quitaban así el pantalón. Y se volteaban, bueno, se tapaban, algunos más, algunos menos, pero se daban la media vuelta. Sí, 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 sí hizo época, pero sí hay que ver cómo plantean el documental para que despierte el interés. Sí, pero Darío que va a ser el productor o director que tampoco se azote, cambió al país la cuarta transformación, ¿no? Bueno, pero es que si había mujeres o sea, si había mujeres que entraban así de no, 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 porque cuidado y el marido fuera a ver y las mujeres son mucho más expresivas a la hora de ver este tipo de espectáculos. ¿El Gumas de Charly fue antes o después? Antes. Entonces, mira, ahí iban a desfogarse ya desde antes. Pero por eso te digo, o sea, me han llevado a ser interesante. Es interesante.